Hasta mañana Hasta mañana, Rebeca, toda la noche yo voy a cantar Hasta mañana, Rebeca, no te detalles mi vida Hasta mañana, Rebeca, espero que no vas a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que no vas a olvidar Espero que no vas a olvidar Espero que no vas a olvidar